El padre del cineasta mexicano Guillermo del Toro murió este miércoles en la ciudad de Guadalajara a los 90 años de una enfermedad renal, confirmó Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco. Federico del Toro fue un hombre de negocios que se ganó la lotería y montó un imperio de concesionarios de autos que le dieron una feliz y acomodada vida al cineasta, quien de niño pidió de Navidad una planta mandrágora para hacer magia negra. Pero esa idílica vida se vio coartada de forma trágica. Federico del Toro sufrió un secuestro en 1998 que se resolvió sin violencia, pero aún así Guillermo decidió no vivir más en México. Desde hace años reside en Los Ángeles, Estados Unidos, Aristóteles Sandoval, gobernador de Jalisco, confirmó el fallecimiento de Federico del Toro en Guadalajara. Foto, Twitter, el director de El Laberinto del Fauno, ha dicho en varias ocasiones que el apoyo de su padre fue determinante para convertirse en el director de cine de talla internacional que es hoy a los 53 años. Lamento profundamente el fallecimiento del señor Federico del Toro, escribió en Twitter el gobernador de Jalisco, donde se encuentra la ciudad de Guadalajara, Aristóteles Sandoval. Guillermo del Toro ganó el león de oro el año pasado con la película, La forma del agua, que además fue premiada con cuatro premios Oscar en Hollywood. Asterisco con información de AFP, podría interesarte. Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón harán un remake de Las brujas. Guillermo del Toro habla sobre el asesinato de los estudiantes de cine en Jalisco. Se suma Guillermo del Toro a búsqueda de estudiantes de cine desaparecidos en Jalisco. Gustavo Pineda periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX.